La música cubana de todos los tiempos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de la percusión al piano ¿cómo fue eso? bueno, eso fue porque quería tocar timbal ya era muy popular Tito Fuentes y yo a los 13 años lo único que quería tocar era el timbal el timbal, el timbal y después me compraron el timbal pero mi madre después compró una caja bien pesada que era de metal, para el timbal y cada vez que venía el tío mío a buscarme para ir al trabajo me decía mi madre pero Eric, tú no ves que lindo se ve tu hermano Charlie cuando sale para trabajar y no tiene que engargarle un instrumento ¿cuándo tú vas a aprender Eduardo? y yo por la caja estoy aprendiendo estoy aprendiendo y después en dos años más hice un negocio con mi tío le dije, coge lo timbal que voy a volver al piano y hasta este día estoy en el piano gracias a Dios y muchas gracias por hoy que es lo que yo escucho Edith está tocando la perfecta acompañando que rico bombo Edith está tocando Charly acompañando Charly acompañando Charly acompañando que rico bombo yo te lo traigo para ti mi ritmo llama y dice así escúchalo sonar a ti te conviene oye bien lo que tienes 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 que rico bombo ¡Oye lo que te conviene! 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 ¡Oye! ¡Oye lo que te conviene! 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 ¡Ya me aguanta la mansión! ¡No! ¡Óye lo que te conviene! ¡Oye lo que te conviene! ¡Oh! ¡Oye lo que te conviene! ¡Gracias! 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 La música siendo la más grande, a la escuela como el mundo aprende. Ahora sí te invito la diluidanza, la diluidía para poder extender. Y por orgullo subir a la salima, el mundo entero ya va a comprender. Esa es la verdad, esa es la verdad, esa es la verdad, la verdad, la verdad. La música siendo la más grande, la verdad. La música siendo la mente cultural, en el alma se encuentra la respuesta, hasta la vida ya va a despertar. Esa es la verdad, esa es la verdad, esa es la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. La música siendo la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Escuche usted, incluso para acá Escuche usted, incluso para acá Escuche usted, incluso para acá Escuche y cruce para acá Escuche usted y cruce para acá Pobre caso amenaza la vida al que se acerque lucha Escuche usted y cruce para acá Esta es la hora de la perfecta Que quien no sepa que venga bien cuando ya prueba Escuche usted y cruce para acá Vamos a pasar con esta ruta caballero Este club aprenderá Escuche usted y cruce para acá 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 Junior Terry Pedrito Martín aquí se le quiere mucho y que cumpla muchísimo más Sí, señor Felicidades Happy 80th birthday, Eddie Pabieri Happy 80th birthday, Eddie Happy 80th birthday, Eddie We thank you for all the music you've given us throughout your illustrious career Gracias ¡Gracias! 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 Edi Palmiel y yo grabamos un numerito hace mucho tiempo y yo creo que hoy se puede se puede revivir cositas de aquel día esa va maestro porque te empeñas en destruir mi felicidad oye yo me gusta lo tuyo y deja un paso cuando te quiso no me querías y me decías cuento nada más oye ahora mi vida eso conmigo ha cambiado ya no te quiero y solo siento el tiempo perdón por ti oye que pena hay que poderte llorar y yo siento tanto se engaña oye de ay ay ven 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 que pena me da yo no te quise vine llorando y ahora que no me quieres para que aquí te voy a encargar ay ay que pena me da y yo no te quise iba y yo no te quise que señor me da y yo no te quise ay ay que pena ven venga ven 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 yo no te quise ay ay que pena ven Kyata ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahora, Margari! ¡Oye! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oye! ¡Oh! ¡What Ils предpast próstata! ¡Oh! 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 ¡Fuera, pelita! ¡Fuera, pelita! ¡Fuera, pelita! ¡Fuera, pelita! ¡Fuera, pelita! ¡Fuera, pelita! Anda, Eddy Palmieri, está acá ¡Familia! Eddy Palmieri, uno de mis maestros, uno de los responsables porque yo estoy aquí esta noche cantando para ustedes Muchas gracias Chego, estoy muy contento de estar aquí en tu homenaje, te da un saludo también de mi hermano Charlie, y encantado de estar aquí con todos los artistas y amigos, y un saludo especial que te traigo, Chego Feliciano. El mejor de la música salsa, el jazz latino y la música cubana de todos los tiempos, disfrútalo en Imágenes Latinas. Vive la música afro-latinoamericana a través del canal universitario en Imágenes Latinas.